¡Suscríbete! 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 Y sin más, introducción, me quiero llamar para adelante, nuestro líder, señora Averil Weyver Cruz. Nos turta clá, pa y cambio, la gana nos uní, pa se cambiavo, pueblo clá, determina, la gana nos uní, pa salvárrubávo. Nos turta clá, pa y cambio, la gana nos uní, pa se cambiavo, pueblo clá, determina, la gana nos uní, pa salvárrubávo. Un viento fresco, danos deseos, solo ta salí, pa unitur. Un viento fresco, danos alero, solo ta salí, pa unitur. No, no sintí miedo, pa, pa yo en el cambio, rumbo pa progreso, punto de cambio. No, no sintí miedo, pa, pa yo en el cambio, rumbo pa progreso, punto de cambio. No, 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 no. Si no, no, no.